No van a atacar más, más locales van a atacar, van a empezar a atacar todo Que noticia de mierda, boludo Además no sé si lo que atacan es loco, porque supuestamente en París sacó la foto un vecino que tenía las remeras rojas del Partido Obrero Yo no creo que sean del Partido Obrero El Nolo era un prócer, boludo Yo no lo sé Con la marcha me decían, no tomes mucho vos que después no vas a levantar la bandera ¿Sabías que el chabón era Amistad en Valcadri? El Nuno Frondizi fue Amistad en Valcadri Sí, todo el mundo lo quería Qué mierda, boludo Y hoy estamos en el octábulo ¿No es así? Yo me crucé con él en una marcha en la plaza Estábamos juntos, nos sacamos una foto, nos dimos un abrazo Después lo fui, lo vi de vuelta en el Ale Ale No siempre iba a la marcha Me trataba con un cariño barrio Yo lo vi el 25, entrenado con Ate Estaban los bombos, las trompetas, yo la pegaba en un encuentro Y me dice, Meli, ¿qué haces ahí? No, estoy pegando a los pibes en un encuentro Y la di con aate Me puso una pechera, él me regaló una pechera de Ate Una pechera de Ate y saltó y me dice Claro que no lo encuentro, está conmigo el pibe Y nos metimos en el medio de los bombos Me trató con un cariño bárbaro Yo tengo una pechera en casa que me regaló el de Ate Un tipo muy buen tipo, un tipo muy franco No, además era el tipo que tenía militancia De la puta madre, ahí se nos lo podés discutir Se pasó toda la vida caminando, boludo Tío, que domino máximo y espinoso el velatorio Yo me di cuenta porque había la fila de la gente común Que a mí no me importa quién fue, quién no fue Era muy querido, fue mucha gente O sea, yo quería que el no, no sé qué Toda la vida acá en la tierra, boludo Bueno, pero no, todos nos vamos acá todo el día en la tierra, boludo Dios a veces nos pide O sea, la anécdota de quién fue o quién no fue Es para contabilizar debe haber sido un buen tipo Y el tipo era un buen tipo, no es debe haber sido un buen tipo No, vamos a la gente como yo era Era buen tipo de verdad, boludo Cantidad de gente que viene ese velatorio no lo vi nunca, boludo Creo que el de Néstor Y de él, fue lo más velatorio, más concurrido El de Néstor no pudo entrar yo No, no, frondísimo, boludo Déjame, joder, justo el no Coche de la lola, boludo Yo pensé que te habías enterado Yo me enteré por Facebook Yo pensé que me lo decían para amargarme No, yo me enteré por Facebook ¿Viste cuántas veces alguien que yo aprecio me dicen Che, ¿sabés que se murió tal? Me lo hacen a propósito Pero luego el Facebook dice, adiós a Frondizi, a la remera de arte Los velamos hoy, ¿cómo puede ser? Están cargando Con la cantidad de veces que me dijeron que se murió alguien para hacerme sentir solo Que ya te entendí, sí, sí Porque querían hacer de cuenta que alguien que yo apreciaba ¿Y qué hacía eso? Yo me quedé enfilado, dije, ¿cómo que? Me fui hasta Ate y estaba la cola de gente Yo pensé que me lo estaban diciendo, joder Voy en el bar con los compañeros, estaba comiendo un coso, unos ravioli, palmo ahí La primera vez que lo escuché pensé que me lo estaban diciendo, joder Después cuando me entero que es verdad ¿Cuánto estamos? A 10, eso fue el 25 de julio Se me hizo un nudo en la garganta Si, no fue nadie a la marcha, eh, el lunes, eh Había poca gente en la marcha, ¿no? No estaba todo lleno Yo lo tenía que ver al no, no, boludo Lo tenía que ver y no lo volví a ver más Bueno, hoy estamos, hoy no estamos, eso Dios se lleva a la gente que no se tiene que llevar La que se tiene que llevar mal al no llega Chabón era amigo de Enmar El Cádiz Ah, estaba el que escribió de Página 12 ¿Cómo se llama el de Página 12? Foster, ese Ricardo Foster, sí Ese sí que lloró, eh No le podían sacar el cajón, a chabón Y Verbisky también, había un montón Estaba Mosca Había un poco De 6, 7, 8 Yo me habré quedado